Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy les traigo una recetica como hacer una rica salsa de tomate, complaciendo peticiones de mis suscriptores y siempre con mi toque personal como lo digo, va a quedar bien rica con mucho sabor, esta salsa va a servir para las pizzas, para hacer un estofado, para ponerle a los espaguetis y demás, así que los ingredientes siempre digo que están al final de nuestra receta, al final del vídeo, las cantidades también y vamos a comenzar ya con nuestra receta, acá tengo los tomates que vienen en lata, tomate espera y lo primero que vamos a hacer es, lo voy a pasar por la procesadora, para hacer el siguiente paso, vamos a poner ya lo que es, nuestro tomate son 800 gramos, a ver si ahí lo ven, 800 gramos, vamos a ponerlo acá, las hojas de albahaca se las vamos a poner así también y le vamos a poner, no voy a sofreir esto, esto se va a hacer junto ya con la pasta en la sartén, 3 pimientos de piquillo, pimientos asados y si van a coger el pimiento morrón del que se usa mucho en Cuba, pues con uno tienen, si es grande y si no con uno y medio, vamos a poner, andar ya nuestra procesadora, voy a ponerla en el tom y bien finito, así que seguimos aquí y cuando esté todo bien triturado, ya regresamos para hacer el siguiente paso, lo que vamos a hacer es, poner aceite de oliva, nuestro condimento, el pimentón y el comino se lo vamos a poner después, vamos a ponerle la sal que lleva, le voy a poner la sal de mar, así y vamos a esperar a que se sofría un poco, un poco medio bajo para así regresar y poner los otros ingredientes, a la vez que esté así vamos a ponerle 2 cucharadas a 3 de puré concentrado de tomate, vamos a ponerle nuestra salsa inglesa, un buen chorro, 4 cucharadas aproximadamente, vamos a ponerle también una cucharadita bien rebozada de mostaza, vamos a revolver, vamos a ponerle un poco de vino, de vino seco, un buen chorro, no tengan miedo porque esto se va a evaporar el alcohol y lo que le va a dar es más gusto a nuestra salsa de tomate, vamos a ponerle, vamos a ponerle, vamos a mezclarlo todo muy bien, vamos a echar el comino y el pimentón, vamos a revolver de nuevo y esto se va a dejar aquí mínimo, por unos 40 a una hora fuego medio bajo para que se cocine muy bien lo prueban de sal y ya ustedes me van a decir que rica esta salsa y ya regresamos después de una hora aproximadamente 40 minutos, una hora que se cocine muy bien que se cocine y ya regresamos para ver su terminación bueno, miren, así es como va quedando nuestra pasta ¿ves? le falta solo un poquito ya lleva una hora le voy a dar otro poquito más para que se gaste bien pero miren que pinta tiene sobre todo para mi suscriptor Rigo que me pidió esta receta revolvemos siempre de vez en cuando y miren que cosa más rica la podemos guardar en el refrigerador si la van a usar de inmediato esto dura hasta dos semanas en el refrigerador pero si quieren guardarlas en pomo de cristal se lo pueden echar hervir los pomos se hierve por unos 20 minutos 30 minutos con la pasta bien cerrado y dura hasta 6-7 meses ya nuestra rica salsa de tomate y bueno, hasta aquí ya la receta de nuestra salsa de tomate miren que pinta tiene no es por nada si la quieren como más fina la pueden pasar por un colador ok, pero les sugiero que no le hace falta está riquísima espero haber complacido a Rigo mi suscriptor y a muchos de ustedes con esta rica receta de esta salsa de tomate para espagueti, para estofados, para las pizzas que queda sensacional hasta aquí me despido por el día de hoy espero que tengan un buen día muchas bendiciones y como siempre digo si Dios quiere y lo permite pues seguiremos en la siguiente receta chao mi gente